¿Qué es ser un líder? Es aquel que... Alto, antes de continuar con este video te quiero decir que a la mitad de este nuevo videoblog voy a mandar saludos a los nuevos seguidores porque ya casi somos 100.000 suscriptores así que ya puedes continuar viendo este video ¿Es en serio? ¿Me acabas de... ¿Me interrumpió? Ok, no pasa nada, va de nuevo ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que lleva... Oh, por cierto, espérense, aguanten Voy a decirles que los quiero Ahora sí, amigos, continuemos con el video Ok, ya, se acabó No puedo seguir con esto Bueno, bueno, voy a posponer mi mensaje para más adelante, ¿ok? Disfruten el video Tres equipos dispuestos a darlo todo por la victoria Liderazgo Actitud Y un buen grito de guerra Motiva a tu equipo Lucha por tu equipo Grita por tu equipo Ellos son Equipo 1 Bad Guy Patrocinados por Billy Eilish Conformado por los guerreros más valientes y audaces Darán todo para obtener la victoria Habilidad especial Técnica de motivación poderosa Este equipo es conocido por ocupar el grito de guerra de sus enemigos en su contra Grito de guerra Acompañado de un baile sensual Equipo 2 Princesitas Patrocinados por las valientes princesas de Disney Un equipo con el poder de la sabiduría Grito de guerra Desconocido Equipo 3 Tusa Patrocinados por Nicki Minaj y Karo G Un equipo con habilidades sobrenaturales y una fuerza impresionante Ellos darán toro para ganar la competencia Pero si no les ponen la canción Terminarán con nada Grito de guerra Amigos, él es José Lugo Él los invitó aquí a las manchitas Les va a dar un poquito de lo que es esto Y señor, pues qué le diría a la gente que nos anda viendo Invitarlos aquí al Bosque de las Luchas A las lanchas de remo Esto es para cinco personas La de pedal, dos adultos, dos menores de seis años Y dígales que manejar la lancha no es de que sepan Es una onda de liderazgo O una onda de ponerse de acuerdo De trabajo en equipo Es triste, mueve un ritmo y agarrale Pero la lancha es como su negocio Si no tiene buen equipo La lancha va a andar dando vueltas nomás Pero si traen un buen equipo La lancha va a funcionar por sí sola Así es Amigos, ya lo saben Nos vemos aquí en Bosque de las Truchas Que está en San Miguel Regla Señor, muchas gracias Chingón Se cuida Ahí andamos Gracias Estamos con Abin ¿Qué onda? Con el Cris Ah, pero el Cris no es de nuestro equipo, ¿verdad? ¿Qué? Tú no eres de nuestro equipo Cris MNU Cristian Montea Vamos a Suri ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, me voy a vender Sí Sí Di algo antes de subir, bro Tú sí eres con nuestro equipo, ¿verdad? Sí No Sí, eres conmigo Esta es nuestra lancha, amigos Vamos a subirnos A ver qué pedo A ver qué sucede Amigos, ya vamos Nos vamos a subirnos Lo demás Es que... Es que... Es que... Es que... Solo... Todos chocando aquí Son carritos chocones o son lanches ¡Aú! 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 ¡No! ¿Qué nos digan? No llegamos ¡Aú! 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 Un águila Deborando una serpente Sobre un nopal Fue la señal Que el dios ¿Cómo se llama el dios Que les dio la señal? Buda Buda Cuidado A ver muchachos ¿Qué son las reglas? No hay reglas Ida y vuelta Hechos ¿Todos de acuerdo? Hacia allá ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con las reglas? Vamos amigos El primero que llega allá Se te va a ganar ¡Suscríbete al canal! Una eternidad más tarde Güey El hicieron trampa ustedes primero Porque ya habíamos llegado a nosotros Y ustedes nos la cambiaron ¿Sí o no? Nos la cambiaron güey Ok Entonces lo que estás diciendo Es de que la definitiva Es de aquí allá Nos las van a pelar Va Hasta el otro lado güey Allá quedamos amigos Hasta el otro lado Este es el equipo de las princesas Ninguno rema Aquí trae nuestro esclavo ahí remando Amigos la verdad Esos copas nos hicieron trampa Nosotros íbamos ganando Y luego llegaron No, no, no Era aquí Paramos y nos rebasaron Entonces vamos a hacer algo Esta es la definitiva entre tres lanchas Nosotros somos el equipo Bad Guy El equipo Princesitas Y el equipo Tusa ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es ser un líder? Un buen líder es aquel que... ¿Saben qué? Pensándolo bien, que se los explique Julio Amigos, el tema del liderazgo no es el que reme más chido Ni el que reme más rápido Sino que se ponen de acuerdo y hacemos equipo, amigos Traemos ya una porra Nosotros decimos nadaremos Básicamente tampoco sabemos remar Pero ellos no se ponen de acuerdo entre quién le da el derecho y el izquierdo Entonces es un tip, amigos, para los equipos No hay pedo si no es de los mejores Tú ves que tienes ventaja en tus competidores Esa ventaja te va a durar 6 meses Porque la gente te va a empezar a copiar Ellos van a empezar a invitar nadaremos o algo así Y eso es la realidad, amigos, en los mercados Cuando sacas algo chido y ven que está funcionando Tu competencia va a ir y te va a copiar Entonces tú saca la ventaja para que cuando ellos lleguen Nosotros ya estemos hasta copiando Ahora, amigos, como buen líder El trabajo de un líder es desarrollar a otros líderes, amigos Tres días después Hicieron trampa de nuevo Ganamos dos veces Ahora izquierda, tercera Vamos equipo, vamos Ven equipo Nada, nada, nada Venga, ven equipo Los dos Vamos Se queda pendejo, venga Los dos Los dos Los dos Pero bueno Pero chocaron porque no saben manejar, güey ¿Qué pedo? ¿Trampa de qué hicimos? Güey, ¿yo qué, güey? ¿De qué hicimos? ¿Trampa, sí o no? La señora no le echó las suficientes ganas En el 130 por eso Es que no hiciste equipo, güey No hiciste equipo Tú eres el líder de la lancha, güey El líder es el que los coordina, güey Y todos tuvieron la culpa, no jera Todos, güey Ata-ra-ra-ra